Aunque el sistema de justicia de Nicaragua culpó a dos jóvenes de ser responsables de darle muerte al periodista Ángel Gaona, el padre de la víctima asegura que no corresponde con la realidad de los hechos. No, eso no llenó las expectativas desde ningún punto de vista, porque si usted viniera a Bluefield y se ubicara del lugar donde dicen que Ángel, donde estaban los supuestos tiradores o los muchachos supuestamente que lo asesinaron, al lugar donde estaba Ángel, con una escopeta hechiza, no lo podían alcanzar, número uno, y número dos, no lo podían ver, porque hay una pared allí de por medio, y donde él recibe el tiro todavía, la columna todavía no se mira allí, y él estaba al otro lado de la columna. Entonces, no hay claridad en todo eso, no hay claridad, y como no hay claridad, pues pienso yo que no ha llegado a su fin todo este proceso. Por otro lado, Ángel Gaona, padre, confiesa lo duro que ha sido vivir con ausencia de uno de sus hijos durante todo este tiempo. Mucho dolor, un vacío imposible de llenar, un vacío que no se llena con nada, el dolor no se quita, duermes y tienes el dolor, te despiertas, tienes el dolor, haces lo que hagas, no se borra, no se borra de la memoria, porque es algo que no se puede describir. Yo quiero hacer un reconocimiento a los periodistas, porque todos los periodistas nos han apoyado de todos los medios, y algo sí creo que ha faltado, que cada vez que hay una represión en contra de un periodista, que un periodista es golpeado, que un periodista es robado, que un periodista es asediado, debería de mencionarse, cada vez que se menciona eso, ya tenemos a un muerto, ya tenemos a un periodista, no queremos otro, no queremos otro periodista muerto. Marcos Medina, Noticias 12.